Cristo es la peña de oreja La peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de sarol Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Tu forastero cansado y fatigado Jesús te invita a beber de manantial Tu forastero cansado y fatigado Jesús te invita a beber de manantial Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti